El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha entregado los premios Castilla y León correspondientes a la edición 2012, una ceremonia en la que ha defendido el estado de las autonomías, cuando se cumplen los primeros 30 años de Castilla y León como comunidad autónoma. Hoy podemos decir, sin faltar a la verdad y sin desconocer los gravísimos problemas del presente y los retos del futuro, que somos una comunidad dinámica, integrada, confiable, moderna, solvente y estable, que ha sabido estar a la altura de su tiempo y sus oportunidades. El Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid ha sido testigo de la entrega de los premios Castilla y León a la investigación científica, de las artes, de las letras, de ciencias sociales y humanidades, de protección del medio ambiente, de los valores humanos, de restauración y conservación de patrimonio y del deporte. Sus méritos, resumidos con justeza en las palabras de los jurados respectivos, simbolizan el mayor valor de estos premios, pues son, desde su primer día, una poderosa llamada a la emulación de los ciudadanos y un estímulo para quienes trabajan casi siempre en soledad. Hasta Villalar de los Comuneros se desplazaba Juan Vicente Herrera para celebrar el Día de la Comunidad. Allí ha visitado la exposición El perímetro de Castilla y León, ubicada en la Casa de la Cultura, donde además ha felicitado a todos los castellanos y leoneses por el Día de la Comunidad. A todos los castellanos y leoneses que hoy tienen que seguir trabajando para que los demás podamos disfrutar de un día de fiesta, que tengan también un feliz día de Castilla y León, un feliz día de la comunidad. Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha presentado el Plan de Banda Ancha Rural, que posibilita que todos los ciudadanos de nuestra comunidad, con independencia de su lugar de residencia, puedan estar conectados con el resto del mundo. Hemos querido presentar este balance del programa de Banda Ancha Rural, aquí en un entorno rural, en Castilla y León, en Balboa, para trasladar ese mensaje de universalidad, para trasladar ese mensaje de que se ha conseguido la universalización de Internet, se ha completado el mapa en Castilla y León, independientemente de donde vivamos, y de donde estemos, donde desarrollemos nuestra actividad empresarial o nuestra actividad profesional, personal o familiar. Por otra parte, el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha anunciado la inversión de 12 millones de euros en medidas para frenar el incremento de las listas de espera. Para ello, se analizará la situación de cada centro, los procesos más prevalentes, la dotación de plantillas y la posibilidad de mejora, priorizando las soluciones con recursos públicos. El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa Conciliamos en verano 2013, para facilitar que los padres y madres puedan compaginar su vida familiar y laboral cuando sus hijos concluyan las clases. El programa va dirigido a niños de entre 3 y 12 años y se desarrollará del 24 de junio al 31 de julio en 40 municipios de nuestra comunidad autónoma. Siete millones de litros de leche, tierra de sabor, se han comercializado desde su lanzamiento en el 2012. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha presentado a los miembros de la Mesa Regional del Vacuno de Leche el balance anual de este producto, que garantiza un precio justo a los ganaderos, ofrece la máxima calidad y cuyo origen es Castilla y León. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes para informar sobre el desarrollo de la iniciativa de gobierno abierto. Todas las actuaciones previstas se han cumplido. Disponer de un espacio específico y visible en la página web para que los ciudadanos pudieran acceder fácilmente al portal abierto, al portal del gobierno abierto, eso se ha cumplido. Publicación de datos abiertos, se ha cumplido. Un apartado de transparencia, se ha cumplido. El espacio de participación también se ha cumplido, como les he ido comentando, y la presencia de la Junta en las redes sociales, que fue el último paso tal y como estaba previsto y que cumplimos en diciembre del pasado año. Y la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha presidido la Constitución del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, un órgano de participación, consulta, análisis y coordinación en materia de cultura, artes y patrimonio cultural de la comunidad autónoma. Gracias.